No lo veo. Tengo un portal, tengo un portal. Poner, poner. Toma, toma, toma. Izquierda, mira. 160 al de largo, Tommy. No lo veo. Nada, me lo robaron. El de largo también tiene 160, Tommy. Un tiro, perro. Un tiro al de derecha. Un tiro. Un tiro, no truco. Un tiro, no truco. Ya está. Un tiro. Me lo robaron. Ya me lo robaron, tío. Si querés. Vamos a acá. ¡Equipment! ¡Eche! ¡Te lo han dado un tiro! ¡Va, toma! ¡Vera, pelotivo mato todo yo solo! ¡Va, viva, viva! ¡Ven cambio, ven cambio! ¡Ven, ven! ¡No, menos él! ¡Lofa un tiro! ¡Ay, no! ¡No, tengo una maca! ¿Dónde? ¡Acá, comí! ¡Ajá! ¡Le pego! ¡No, es mucho más! ¡Ajá, ajá! Me chocó uno acá, no, me chocó Uh, insolvatorios, sí hay ¿Hay gente? ¿Qué estás pidiendo? Madre, sin placa otra vez ¿Qué estás pidiendo? Madre, sin placa Tres partidas llegan, tres partidas, dos Un tiro, Jaco, traje un tiro, literalmente Son dos, son dos, igual son dos decíndole pena No me puse La chiquitita gato Lo mato, lo mato Ahora el nojocito Grigio Una juera, una juera, una juera Aparece el número de hombre Hay uno en un garage, uno en un... Corten Muéz, muéz Pero yo no mato a mí Tomás a perro, he comido una regla Vamos a haces Ay no, se me abrió toda la mierda. Tengo un tiro, tengo un tiro, también está un tiro. Tomé, tomé. No, estaba un tiro el otro. No me asustéis. Hola pérdida. No, 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 no. Le metí una kill, una. Mira el otro, perro, combi. Van a auto, van a ver como no lo rápido que van. Una square acá en auto, kill. Una square en autito. Toma, toma. ¡Cidado! 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 Estoy llegando. ¡¿Qué se va a ir?! ¡Me choca! Mati, tu juego no me tiró. No, ese que me robaba. Un tiro el otro, un tiro el otro. Toma no, toma no. ¡No! ¡Le peca para los dos! Casi la hago, gato. Depierta de la sartén. Esa mina era la clave. Me clave la mina, gato. ¡Ah! ¡Fuera de zona! ¡Pero está a morir! ¡Fuera de zona! ¡Ya ni! ¡No! ¡Pero quita mucho! ¡Ay! ¡Quita mucho! ¡Quita de chico! ¡No sé por qué puse! ¡Buena, querías parte! ¡Ah, mira eso! Encima Tommy se me va a robar todas las kills ahora. ¡Muele por zona! ¿Qué pego? ¡Buena pelotudo pego con el chimencho de cerca! ¡Son cositas! ¡San cositas! ¿Andas fuera de zona Tommy? Estoy con procura acá. Ah, perdón. A la izquierda, a la izquierda. Si morí, morí ahora. Es que no hay nadie. Para que me mate. Me hago eliminar rápido. Ahí conseguí. Ahí conseguí. ¡Ah! ¡Está un tiro igual que vos! ¡Está niño, maldito! ¡Ah! ¿Te vas a morir ya o me voy? ¡No, no! ¡Ando! Vamos a cargarle a la de acá de granero, gato. Ah, tengo un forraco. ¡Ah! ¡Me disparan a mí! ¡No! Me voy a morir. ¡Ah! ¡Está bien en garage este que te dispara! ¡Moriste! ¡Sí! ¡Baché uno en granero con poco madera! ¡Ah! ¡DP de 150, Jacko! ¡Qué un tiro! ¡Oh! ¡Está con otro buen acá estirándome! ¡Al Neko! ¡Tome tiro! ¡Al Neko! ¡Al Neko! ¡Están molestos! ¡Somos boludos! ¡Están cruzados! ¡Oh! ¡Están subiendo ya! ¡No! ¡Me pegó a la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡Pero le estaba propiamente! ¡Habrá caído! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Vení a la izquierda! ¡Tome! ¡Tome! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Me preocupó! ¡Tienes más gente atrás! ¡Tienes más gente atrás! ¡Llegó uno por ti, Lore! ¡Atrás! 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 ¡Pero vi un poco al perro! ¡Lo que pegaron con BSS! ¡Ay perdón! ¡Aaah! ¡Me volé la cabeza! ¡Ven a la piedra, Yami! ¡Ay! ¡Ven a la piedra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven a la piedra! ¡Ven a la piedra! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vas a atacar! ¡No! ¡No! ¡Me pegó a todos lados! ¡No! ¡No! ¡Esa mina! ¡No mirá que era tuya! ¡No mirá que esa mina era tuya! ¡No mirá que esa mina era tuya! ¡Uy! ¡Me robaron otra aquí! ¡Me robaron otra aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Se mató aquí con tus mines! ¡Se mató aquí con tus mines! ¡Me mató con tus mines! ¡Veo una! ¡Veo una acá! ¡Veo una acá! ¡Ah! ¡Ven a robarme la acá! ¡Mátalo! ¡Venga! ¡Yo no hay! ¡Ah! ¡Uno! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ay...! Yo estoy agarrando suelta a recibirla... ¡Ya vieron suelta! Arriba! ¡Tes miedo! ¡Sp! ¡Um! ¡Nooo! ¡P whoo! ¡Que ni mentira! ¡No! ¡Que charです! ¡Yes! ¡No! ¡ interpreting here it rien! ¡Aaarri inequalities sem pupitin! Monster 150 Biaya ¿Fail назывas Y no me da. Me da. Tengo que ir a encontrarme aquí. Ah me toqué. No, no. No hay un 3. Me da mora. ¡No! 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 ¡Uy! Se llenó de rojo la pantalla ¡No! ¿Por qué le comprar? ¿Por qué le botar? ¡No! ¡Ah, ya! ¡Ahí está un tiro! ¡Ahí está un tiro! ¡Ahí está un tiro! ¡Ahí caí una otra crema! ¡Jaja! ¡3 CP! ¡No! 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 ¡Me dio 0 FPS! ¡Es justo! ¡Ah, no! ¡No! 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 Uff, 23 kills. Saca. Ahí lo vi. Uff, me voy por las 25. Me pasé un poco. No, me voy a caer con él. Uff, le pegué en la cabeza. 25 kills, 112. Ah, no, ahí está. No, le dijeron a uno. Acá hay gente, acá hay gente. Sí, tengo una squad. Uff, tomé uno, es Fercho. ¿Qué crees conmigo? Tomé el del Fercho, bro. Ah, ya, morí. Morí muchacho. Que salte, que salte. Leite un, leite un. Tomás. Me estoy cuidando. Tomás, tomás. Uff, no, estoy con la esencia. Vení, vení, vení acá. No, no. No, me cae uno. Ahí te cubro, ahí te cubro. Tanque, ahí te cubro. No me remató las kills, ¿puedes creer? ¿Qué hace la llama? Todavía hacía. Ponle ahí uno, Tommy. Mcojo. Sí No, no. He gonna layman ahí. He Winston diético. Oh my god. Oh my god. Oh my god. He really went to battle Comeshastete.